Estamos en la mejor época del año, tiempo de compartir con la familia y amigos, mucho amor y paz. Aún con la cantidad de tranques, corredera y compradera, debemos recordar que lo más importante debe ser compartir. Ya deben estar a punto de almorzar, ya casi corriendo a buscar todos los regalos que faltan. Pero, ¿qué tal si antes se quedan conmigo para ver todo lo que tenemos el día de hoy? Para hoy en Trends, conoceremos los accesorios para fin de año y verano. Veremos cuáles son esas tendencias que se mantienen para el 2014. Seguimos mostrándote opciones de regalo Made in Panama. Y por supuesto, estuvimos en los eventos más importantes. Ya inicia Trends. Para estos días de fin de año, vemos cómo va cambiando por completo la temporada. Sale el sol, nos encontramos con las brisas frescas de verano, además de que tenemos muchísimos eventos y compromisos. Para cada ocasión, son súper importantes los accesorios. Por ello, te presentamos algunas opciones. Para estas fechas, todos estamos en busca de regalos o complementos perfectos para lucirlos en cenas, fiestas y demás eventos. Entre las propuestas, hay accesorios ideales para las amantes de los detalles y el color. Aretes de piedras y diseños delicados. Puedes elegir entre varias tonalidades. A nosotros nos encantó este juego en azul. Puedes llevar los aretes junto a la pulsera o si gustas, solo el collar. Le dará un cambio a cualquier blusa. O qué tal este otro, en dorado y rojo con cortes geométricos. Simplemente perfecto para lucir junto a un top blanco o cualquier pieza que haga contraste. Por otro lado, si buscas algo más conservador, te muestro este en black and white. O tonos más discretos que van con todo. Hay otras personas que son más sencillas. Y buscan prendas básicas para uso diario. Que también podrían usar en la temporada de verano. Es imposible ignorarla a estas alturas del año. Accesorios que se puedan usar tanto de día como de noche. Entre ellos, esta gargantilla plateada que va a juego con sus aretes redondos. Un básico. Ya sabemos que falta poco para disfrutar del sol y la playa. Así que, qué mejor regalo que un accesorio colorido. Que le dé un toque de vida a tu look. A la hora de divertirte un día al aire libre. Si prefieres el dorado, ¿cómo equivocarse con estas argollas con detalles y piedras naranjas? Un color ideal para lucir en el verano. Clásico, pero con un toque moderno. Claro, no podían faltar las opciones divertidas. Para quienes se atreven a llevar looks arriesgados y aún más llamativos. Siempre en busca de lo último. Para ellas, estos classy, pero atrevidos collares neón. Yo no tengo la menor idea de lo que me voy a poner en verano. Pero ya es hora de que nos vayamos poniendo las pilas y busquemos nuestros vestidos de baño para aquellas idas a la playa y salidas al sol. Por eso repasaremos las piezas más sobresalientes de Fashion Week Panamá 2013. Para que tengas una que otra referencia. Estamos a fin de año y se acerca el verano. Época perfecta para sacar a relucir nuestros vestidos de baño. Ya debemos ir preparándonos para esos paseos a la playa, diversión bajo el sol e incluso un día en la piscina. Ocasiones perfectas para lucirlos. En Fashion Week Panamá pudimos ver algunas piezas que resaltaron las curvas de cada modelo. Colores fuertes que nos recuerdan el calor, la diversión y el ánimo que se vive en esta temporada. Vimos piezas enteras, bikinis, cada una resaltando la sensualidad de la figura femenina. Estos creativos diseños de seguro nos servirán de inspiración a la hora de buscar ese outfit perfecto para nuestra próxima salida al sol. ¡Gracias! 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 Y si tú quieres ser parte de campañas de televisión, editoriales y un sinfín de trabajos, es tu oportunidad de ser parte del Top 20. Bueno, con el Top 20 he logrado participar en pasarelas internacionales y nacionales con diseñadores de aquí de Panamá y de afuera. También hemos tenido la oportunidad de incursionar en lo que es comerciales, trabajar con grandes marcas. O sea, más que todo, los logros que obtenemos con el Top 20 es abrirnos a oportunidades nuevas. Considero que sí vale la pena meterse en este tipo de proyectos porque es como el trampolín a conocer nuevas cosas. El Top 20 para nosotros significó una oportunidad como una escuela también para aprender muchas cosas que desconocíamos sobre el modelaje. Hay clases de actuación, clases de fotografía, cómo te tienes que parar, cómo caminar. O sea, es bien, es divertido, es complejo. O sea, hay de todo. La experiencia que me deja el Top 20 es enriquecedora. Aprendí mucho, hice unas lindas amistades. Y gracias a esto estoy ahorita mismo trabajando en Physical Modelos, una de las agencias más importantes de Panamá. He estado en diferentes pasarelas muy importantes, mega eventos como Macrofest, Fashion Week. He estado en diferentes portadas. De verdad que los invito a que formen parte del Top 20. Y al igual que yo, crezcan como modelo y como persona. Bueno, los Top 20 es la plataforma más grande de búsqueda de talentos, donde formamos a los modelos, personas, chicos, que tienen algún potencial, que vemos algo a desarrollar en ellos. Deriva en las presentaciones de Macrofest. En esta ocasión nos hemos desplazado a la provincia de Colón y a Chiriquí, este sábado 14, un éxito rotundo, donde vimos caras nuevas, rostros frescos. Este es un proyecto que se lleva gracias a Trends. Y a todos aquellos que están interesados en conocer un poquito más de Top 20 o cómo inscribirse, en este momento todavía están a tiempo. Les invito a visitar www.macrofest.com slash Top 20. Y para los amantes de los superhéroes, les cuento que gracias al creativo Shun Kong, podrás coleccionarlos en botellas de soda. Búscalos online y cuéntanos cuál es tu favorito en nuestra cuenta de Twitter Soy Trends. Curioseando online nos encontramos con una colección de posters, a los que llaman Super Soda Pop, una de las creativas iniciativas de Shun Kong. De día, él se dedica a crear artes gráficos para varias marcas y clientes. Y de noche, este diseñador da vida a obras de arte con un estilo minimalista, moderno y sumamente colorido, tomando de inspiración varios temas, entre ellos superhéroes, formas simples y diseños que no podrás ignorar. Aldeas Infantiles SOS Panamá y sus proyectos son posibles gracias a las donaciones de personas de buena voluntad en Panamá y el mundo. Al comprar tarjetas navideñas SOS, estarás apoyando a más de 600 niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las diferentes aldeas a nivel nacional. Para mayor información, puedes llamar a los teléfonos en pantalla o escribir al correo navidad arroba aldeas sos punto org punto paz. Para este fin de año, si te la vas a pasar de compras o quieres prepararte para el verano, te recomendamos comprar alpargatas divertidas, cómodas y frescas. En Albrook Mall acaba de abrir Páez, donde podrás encontrar muchísimos modelos superlindos. Veamos nuestros favoritos. Ya abrió Páez en Albrook Mall y preparándonos para cualquier escapada, caminata o incluso día de trabajo, fuimos a visitarlos para ver modelos de su última colección y aprovechar para algún realito. Hay para todas las edades, gustos y personalidades. Para aquellas parejitas románticas que les encanta estar combinados, podrás encontrar modelos como este en líneas, en colores básicos y tonalidades que podrás combinar fácilmente en varias ocasiones. Y si buscas diseños originales y poco usuales, este verde entre mis preferidos o estos blancos con print de bananas para un look fresco y colorido. También hay tonos básicos que siempre hacen falta y que además te sacan de apuros, como estos en azul, rojo, entre otros. Puedes llevarlos en tantas ocasiones que te sorprenderías. Son ideales para esas veces que tienes que estar parado en eventos como festivales y conciertos. Para estos me encantan con escarcha, porque le dan un aire más formal. Elige entre dorado y plateado. Atrévete también a llevarlos de día con tu look favorito. Y para los pequeños de la casa también hay un sinfín de diseños divertidos para que disfruten de una tarde de juego full cómoda. Ya lo sabes, en Paez podrás encontrar ese regalo que tanto buscas. Siempre hay algo nuevo y diferente que hacer. Si estás planeando un viaje para el año que viene, te recomendamos un destino que nunca pasa de moda y que puedes visitar en cualquier época del año. Se trata de Argentina, un país con una fuerte cultura y un estilo de vida muy interesante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí en el Rian de Granada Urban Hotel te esperan en solo restaurante, cocina de autor, de lunes a viernes con su nuevo menú ejecutivo. Ahora queremos mostrarte una opción de regalos súper cool para este fin de año. Nuevamente me encuentro en iCandy, una tienda en donde podrás encontrar todo tipo de accesorios para tus Smart Devices. Para más información, contáctalos en sus redes sociales arroba iCandy Panamá o visítalos aquí en No Barrio, calle 57, edificio Cancún, justo enfrente de Manolos. Ahora puedes llevar la fiesta a donde estés. Es muy sencillo con tu Audiobot, un mini altavoz portátil ligero y sumamente potente. Lo que más me gusta es que cuentan con estos gorritos hechos a mano y vienen en variados colores para que elijas tu preferido. Además, cuenta con un cable con puerto USB y salida de audio. Ya hemos visto cómo la tendencia geek y pop art llega a nuestros armarios. Esta vez llega al case de tu Smart Phone y aquí en iCandy podrás encontrar diseños que de seguro irán con tu estilo. Y si quieres expresar tus gustos musicales, puedes buscar de tus artistas favoritos, como de Rihanna, Lady Gaga, The Beatles, entre otros. ¿Qué mejor manera de personalizar tu Smart Phone? También están estos que son muy llamativos, que podrías usarlos para alguna ocasión en especial, por lo menos para salir de noche o incluso para algún concierto. El Cable Box Mini es un accesorio que te permite mantener la estética y la funcionabilidad en cualquier rincón de tu casa. Ordenar los cables nunca había sido tan fácil. Ahora podrás mantenerlos ordenados y además sin polvo. Solo debes conectar lo necesario a la regleta que incluye, guardar los cables sobrantes, poner la tapa y listo. Su diseño cuenta con salidas que facilitan su uso y además vienen en colores que resaltan donde los pongas. Si tú quieres lucir piezas originales y diferentes, no dudes en visitar Ego Club, ubicada en Calle 50. Para ver más de lo último que tienen en esta boutique, ¡presta atención! Empezamos con este look full cómodo. Son pantalones tipo pijama, en tonos pasteles, tiene peach, crema, turquesa y colores chocolates. Junto con este top que está súper diferente porque tiene cortes geométricos y los puedes acompañar con estas pulseras con dijes que representan el árbol de la vida. Y por supuesto que algunas tendencias se mantienen para estas fiestas de fin de año, como bastantes de las que le hemos presentado aquí en Trends. Las transparencias, el cuero y el print animal, que esta vez lo vemos en azul eléctrico. Y otra tendencia, el peplum. Y no podía faltar una de las propuestas favoritas de fin de año, las lentejuelas. Esta vez lo vemos en una minifalta en tonos tornasol, acompañada por esta blusa en tono pastel. Y en cuanto a vestidos, hay de todo tipo, en colores claros, oscuros, pasteles. Y si quieres resaltar por completo tu figura, esté en un estampado sumamente llamativo. Ya lo sabes, en Ego Club podrás encontrar eso que buscas para esta época del año. Durante la producción de nuestro programa, hemos podido escuchar las interpretaciones que le podemos dar a la palabra moda. Y específicamente durante Fashion Week Panamá, le preguntamos a varios de los presentes, ¿qué es para ti la moda? Veamos qué nos respondieron. Aquí estamos en el backstage ready para la pasarela de Ludovica. Cuénteme, antes de salir, ¿qué es para ustedes la palabra moda? Pues para mí la palabra moda es un estilo que en cada temporada se da para vestir. Y pues para mí la moda es muy importante porque así la gente puede verse además de bien con estilo y todas esas cosas. Moda para mí es mi estilo. Eso es lo que me identifica. Algo nuevo, algo que es fresco, natural, algo que te identifica. Bueno, la moda para mí es verme bien, ponerte lo que te gusta, verte diferente a los demás, que no seas igual. Para los diseñadores también las nuevas tendencias que sacan cada año, los diferentes desfiles para las estaciones. Y bueno, esa es la moda para mí. Aquí me encuentro con otro grupo de modelos. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando les digo la palabra moda? Arte. El amor. Actitud. Es una manera de expresarse. Bueno, para mí la moda no existe, simplemente es una palabra que se utiliza como para generalizar muchas cosas. Así que para mí la moda no existe. La moda para mí es tendencia, es tu propio estilo. Es lo que tú haces, como tú eres y es lo que tú expresas a ponerte diferente ropa y mostrar a la gente lo que tú sientes con diferentes estilos. La moda para mí es uno sentirse bien con que tiene puesta en el momento. Es la personalidad. Hola Trends. Para mí la moda es sentirme cool, es sentirme misma y sentir que puedo expresar lo que siento cada día en la forma en que me visto. Ya inicia la búsqueda más importante de modelos y nuevos rostros de Panamá. Camino al Macrofest 2014. Physical, Trends y Next TV te invitan a participar. Ingresa a la dirección www.macrofest.com Flash Top 20. Llena el formulario de aplicación y presiona enviar. Si eres de los elegidos, podrás tener una preparación gratuita de enero a marzo y participarás en el Macrofest 2014. Estamos en el Rian de Granada Urban Hotel, que los espera en solo restaurante. Con una deliciosa cocina de autor. De lunes a viernes con su nuevo menú ejecutivo. Para más información, llama al número en pantalla. Y regresando con lo nuestro, hay tendencias que vienen y van. Y otras que permanecen por largos periodos. A continuación te mostraremos algunas que sobrevivirán para la época de verano. Nos espera el verano. Es hora de hacer policía para hacer espacio a todo lo nuevo. Y por ahí mismo aprovechar para ver qué podríamos lucir a principio de año. De tantas tendencias, pensamos que las siguientes seguirán siendo un must have en el 2014. Los vestidos siempre serán una pieza versátil dentro de nuestro armario. Los puedes usar durante el día para estar fresca o durante la noche para algún evento especial. Los sombreros robarán la atención casi en todas sus formas y texturas. Son una opción ideal en prácticamente todos los momentos y ocasiones del día. Definitivamente los leggings seguirán siendo protagonistas en las siguientes temporadas. Otra es el blazer. Este tipo de chaqueta sport que se puede combinar con un look casual o un tanto formal. Según las prendas con las que lo combines. Y el último, pero no menos importante, los collares. Y no me refiero a las sencillas cadenas con dijes, sino a extravagantes, grandes y escandalosos diseños. Creando varios tipos de collares que fácilmente cambian por completo nuestro atuendo. Y a quién no le gusta que le regalen. En esta edición queremos seguir compartiendo con ustedes opciones de regalo para esta época del año. Qué mejor manera de hacerlo que promoviendo el talento nacional. Para esta semana los regalos Made in Panamá son de diseñadoras panameñas. Regalos de Diablica Lunera, enfocada en resaltar el orgullo de ser panameños. Las opciones son cuadros como este, llamado Bella Panamá. La experiencia de vestir el traje nacional nos hace sentir orgullosas y especiales. O este diablico encuetado, que son una serie de diablicos en colores negros, rojos y dorados, sobre madera o canva. También de Diablica Lunera, estas tazas, que son un regalo perfecto para aquellas personas que están fuera del país y a quienes queremos darles un pedacito de nuestra cultura. Otro regalo Made in Panamá pueden ser los vestidos de baño de Tanmarine, que más que una marca, es un estilo de vida, que fue creado para la chica que es amante del mar y al mismo tiempo se siente inspirada por la música, el arte y los deportes. Un regalo perfecto, 100% hecho en Panamá, marcando así el inicio del verano de nuestro país. Y para estos días de sol, qué mejor regalo que sombreros con detalles en mola, de la diseñadora Susy Dávila, quien afirma que sus sombreros están hechos con toneladas de dedicación y amor, que los hacen productos únicos y diseñados cuidadosamente. Dale un toque de personalidad a tu look con estos sombreros. Definitivamente un regalo 100% Made in Panamá. Me encuentro en la noche de compras de Roberto Cavalli, una noche especial. Y Carolina Tarté, Fashion Stylist, me va a hablar más sobre el concepto. A ver, cuéntame, ¿qué podemos esperar? ¿Qué vemos? ¿Qué tipo de productos? Hola, ¿cómo estás Andrea? Muchas gracias por venir. Bueno, la noche de compras de hoy de Roberto Cavalli, de una marca lujosa, que llegó a Panamá es la primera línea, que está aquí. Y bueno, divino todo. A mí, en lo personal, me encanta la marca, me encanta porque tiene estampados, es bastante alegre. Y bueno, es perfecta también para este clima. Y entre tus piezas favoritas, ponte, para cualquier tipo de persona, ¿cuál te gusta? Bueno, yo soy amante de los lentes y de los accesorios de esta marca. Así que pienso que yo aprovecho esta noche para los lentes. Pero también, obviamente, una pieza de ropa de esta casa de modas tan importante, obviamente, es algo para aprovecharlo, ¿no? En esta noche de compras. Me encuentro con la Store and Marketing Manager de Roberto Cavalli. Cuéntenme, ¿qué trae Roberto Cavalli a Panamá? Roberto Cavalli es una marca que siempre le va a atraer a todos nuestros clientes sensualidad, versatilidad y mucha frescura en cuanto a color y opciones diferentes para cualquier tipo de cuerpo. Así que los invitamos a todos que nos visiten en el mes de diciembre, que tenemos diferentes opciones para todos ustedes. Y a ver, ¿a qué me puedes decir de la marca? Como conoces, es una marca muy famosísima italiana, que trae lujo, sensuabilidad, así que los esperamos, no los se pierden. Y aquí estoy celebrando el primer aniversario de Uber Shop. Aquí están las socias. Cuéntenme, ¿cómo se sienten? Increíble. Es el primer aniversario. Estamos muy afortunadas de tener todo el apoyo del público panameño, de las chicas de Instagram, Facebook. Nos sentimos súper felices. Y a ver, Alessa, ¿cómo te sientes de haber traído esta nueva idea que puedes encontrar de todo un poco, para las chicas principalmente? Claro, súper emocionada. Tenemos marcas increíbles. No solamente de Estados Unidos, también de Australia. Por favor, vengan, visítenos. Todas están bienvenidas a visitar a Uber Shop. Y a ver, Emily, cuéntanos, ¿dónde pueden contactarlas? Bueno, nos pueden encontrar en Facebook como Uber Shop Panamá o en Instagram como Uber Shopper. Oye, muchas gracias y que sigan cumpliendo muchísimos años más. Muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros. Y vamos a seguir pariciando acá. Recordemos una de las pasarelas que llenó de estilo y elegancia nuestra Semana de la Moda. Repletan encajes y romanticismo. Además de muchas transparencias. Se trata de la colección de la diseñadora Tatiana Auliansev, que de verdad nos sorprendió por completo. Y además es perfecta para este fin de año. ¡Gracias! 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 Eso es todo por hoy. Recuerda que si vas a salir a hacer compras de fin de año, debes prepararte antes de salir, armar un presupuesto, planificarte, tener en cuenta que tienes que tener mucho cuidado con tus artículos personales, como dinero en efectivo, tarjetas de crédito, bolsas y estar muy pendiente. Recuerda que Navidad no es gastar y gastar, sino compartir en familia y disfrutar el espíritu navideño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!